Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío Teplasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El gobierno de Perú ordenó el lunes a la compañía española Repsol a que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques, 16 días después del derrame de casi 12.000 barriles de crudo en el mar. La primera es la medida de paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol, hasta que nos brinden las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de todos los peruanos. La compañía calificó la medida en un comunicado como desproporcionada e irrazonable, pero en aras de garantizar el suministro de sus productos expresó su plena disponibilidad de colaboración con las autoridades peruanas. La petrolera destacó que la refinería La Pampilla abastece el 40% del mercado peruano de combustibles. El derrame del 15 de enero, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, propiedad de Repsol. La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte, hasta unos 140 kilómetros de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales peruanos. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga. Con el oficio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias. Recuplas Techos. Protege su casa. Brillo Plus Max 3 en 1. El esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.